Uno de los acontecimientos litúrgicos más importantes de la Semana Santa Alicantina, de la Semana Santa en general, está teniendo lugar ahora mismo aquí en Alicante, en la Concatedral de San Nicolás. El acto comenzaba a las 11 de la mañana. El lunes santo se celebraba la Santa Misa Crismal, presidida por el obispo de la diócesis Orihual Alicante, José Ignacio Munilla. En este acto religioso que abre la Semana Santa se han bendecido, como manda la tradición, los óleos para los catecúmenos, para los enfermos, y se ha consagrado el Crisma. El Crisma representa la gracia del Espíritu Santo y es un ungüento aromático, hecho con aceites y perfumes, que se utiliza en la ceremonia del bautismo, la confirmación, la orden sacerdotal o la unción de los enfermos. Pocos minutos antes de las 11 de la mañana, don Ramón Ejío, párroco de la Concatedral de San Nicolás, recibía a los feligreses e invitados a la celebración de la Santa Misa Crismal. Una numerosa representación de presbíteros hacía entrada por la nave central del templo, precediendo la presencia del obispo, una vez comenzaba la solemne Misa Crismal, asistida musicalmente por el coro de la Concatedral. En primer lugar, se ha procedido a las diferentes lecturas, el Antiguo Testamento, el Salmo y los santos evangelios, para dar paso a la homilía del obispo que se ha dirigido a la Congregación de Sacerdotes para recordarles los signos de su unción sacerdotal, su significado e importancia con frases rotundas, como por ejemplo, sin el Espíritu Santo no es posible la comunicación entre nosotros. Posteriormente, la Congregación de Sacerdotes ha hecho la renovación de sus votos, respondiendo, si quiero, al obispo de la diócesis Orihuela Alicante. Y por último, antes de la celebración de la Eucaristía y del resto de la Misa, han hecho solemne entrada los recipientes con los santos óleos de los enfermos y los catecúmenos y el recipiente destinado al Crisma. Una vez en el altar, se ha procedido a su bendición. La Semana Santa Alicantina ha dado un paso más adelante en su calendario de actos religiosos con esta celebración.